La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Salvará la humanidad La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Y los Hombres ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Puesinde! Después de milagros, parábolas y muchas enseñanzas Jesús fue el Monte de los Solivos y puesto de rodillas ¡Oró! Si él, siendo el Hijo de Dios tuvo la necesidad de ponerse de rodillas y orar ¿Cuánto más nosotros, Iglesia? ¿Por qué lloras? Porque llega el momento de contarle a la iglesia uno de los grandes sufrimientos de Cristo Cuando le llevaron al pretorio para ser flagelado Uno de los instrumentos de la tortura que utilizaron fue el flagelú romano Este se componía de varias tiras de cuero, con pedazos de hierro y huesos en los extremos Con la única finalidad que cuando le azotaran, las puntas se apilaran y sus huesos se engancharan en la piel de Cristo Y al tirar, de la rama su piel, dejándolo descubierto hasta sus órganos internos ¡Para, para! ¿Qué quieres? ¿Herir la sensibilidad de la iglesia? ¡No! Pero sí quiero que sepan, ¡cuál alto precio ha pagado un riso! Cristo emprende su viaje al óptico con un gran agotamiento físico Llevando a la cruz, apenas tiene fuerzas y cae Entonces, obliga al simón de sirene a llevar la cruz Y es que este mundo lleva a fragilar nuestras vidas Con enfermedades, problemas, dificultades Pero no te preocupes, Dios preparará a un simón de sirene Para que puedas levantarte ¡Amén! ¡Ándate ahora, Señor! En el Gólgota ponen la cruz en el suelo Y acuestan a Jesús sobre ella Y clavan sus manos Después levantaron la cruz y le clavaron sus pies Ahora Jesús cubierto de sangre, de heridas Sufriendo gran dolor Siente grandes calambres en los músculos Y se le desprende la piel de la espalda No dijo nada, no aprió su boca Le llené, le golpean, pero él perdona Llevo la obra de Jesús Le machacan el cuerpo de la cruz Llevo la cara con su boca Y le golpean, pero él perdona Y le golpean, pero él perdona Llevo la obra de Jesús Le machacan el cuerpo de la cruz Su nombre sobre los ojos, sobre el coronal, sentido y humilde ser, su nombre sobre todo el norte, su nombre es la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. ¡Santo! 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 Entonces es como, Eli, Eli, la más abatianí, él experimenta la separación de Dios como el sustituto del pecador. Allí está, coronado de espinas, clavado de pies y manos, apenas sin fuerzas y pronunciando sus últimas palabras. ¡Con su mano es! ¡Se ha pagado la deuda! ¡Amén! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se bajó el velo del templo, se abrió el camino a la presencia de Dios. Y al tercer día, él cumple con la resurrección. María Magdalena acude al sepulcro, pero está vacío. Un ángel le dice, no temas, él no está aquí, pues él ha resucitado. ¡Aplausos! Y dan las buenas nuevas, porque él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aplausos! 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 La luna lloró, el sol se oscureció. El salvador del mundo había caído, su cuerpo en la cruz, su sangre del amor, el peso del pecado sobre él cayó. La tierra empezó a temblar, la tierra removida, el perfecto amor no se puede superar. ¿Dónde está muerte en tu ánimo, el rey te derrotó, Jesús te derrotó, vivo está? Por siempre te adoraré, por siempre te exaltaré, por siempre te adoraré. Vivo está, vivo está, vivo está. ¡Aplausos! 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 Canten aleluya, el cordero perdió, canten aleluya, canten aleluya, canten aleluya, el cordero perdió. Canten aleluya, canten aleluya, canten aleluya, el cordero perdió. Canten aleluya, 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 cant